Hola, bienvenidos al canal de Crisogono Virtual. Estamos aquí en un nuevo vídeo para hablar sobre airdrops. Sé que muchos tenéis un mosqueo con los airdrops porque no han dado la rentabilidad que esperabais, ya sea layer 0, ya sea agent layer, lo que sea. En este caso vamos a estar hablando de testnet, que no nos van a llevar mucho tiempo, y recordad que hay que ser muy selectivo. Es por eso que no voy a hablar de tropecientos mil airdrops que se pueden farmear. Voy a hablar de dos, y lo demás va a ser airdrops que se pueden reclamar o que se van a poder reclamar dentro de muy poco. Simplemente es para hacer como una actualización de aquello que está pasando en el mercado. Así que si te gusta este tipo de contenido, o si piensas que podría añadir alguno, déjamelo abajo en los comentarios, y si no, dale like, comparte y suscríbete para seguir apoyando el canal. Así que empecemos con el vídeo. El primer airdrop que vamos a farmear y que está en testnet es Soneium. Soneium, para quien no lo conozca, es la layer 2 de Sony, que es el creador de Playstation y muchas otras cosas. Pero para que entendáis la magnitud de esta empresa, o de esta layer 2, básicamente se va a enfocar sobre todo en videojuegos y demás. Si estáis interesados en esto, pues ir a Orvision y leerlo. En este caso nos vamos a centrar en las tareas que hay que hacer para dejar rastro en esta testnet. Quiero dejar claro que algunas de las cosas que vamos a ver hoy, por ejemplo esta, The Very Long Swap, la he sacado de la mejor estrategia de criptomonedas, que bueno, yo tenía información sobre las otras tareas, pero no sabía que había un swap que estaba implementado directamente en la testnet de Soneium. Así que, para quien no lo sepa, pues tenéis aquí el canal, que es muy pero que muy bueno. Así que vamos a empezar con el farmeo. Para empezar con el farmeo tendremos que conseguir la faucet, o tenemos que conseguir Ethereum en Sepolia. Sepolia es la testnet de Ethereum. Para ello podemos venir a Alchemy, que Alchemy es básicamente una faucet, en este caso es un proveedor de RPCs, que aquí pues lo único que nos va a pedir es que tengamos en Ethereum MyNet un balance de 0.001. Si tenéis esto en Wallet, en la MyNet, podéis reclamar aquí 0.1 Ethereum. Le dais en nuestro robot y ponéis vuestra wallet, pegáis y le dais a SendMyEthereum. En este caso es la mejor, no busquéis otras faucets, porque en las otras os pedirán un historial en la Ethereum MyNet. Entonces, para que lo tengáis en cuenta, esta solo pide un balance, y si tenéis ese balance, os dan ya directamente esto. Aprovechar ahora que el gas está abajo. Cuando tengamos los Ethereum, lo que tenemos que hacer es venir al Bridge, que lo tendréis abajo en la descripción. Aquí podréis añadir Minato, pero ahora también os enseñaré otra forma de añadir Minato, que es la testnet de Soneium. Básicamente aquí tendríamos que enviarnos parte de nuestros fondos, yo ya lo tengo hecho, entonces, si de 0.1, pues podríamos enviar 0.05, que es básicamente la mitad de lo que nos han dado. Le haríamos a Review Deposit y lo enviaríamos. Confirmaríamos la transacción y ya estaría. Nos llegaría en apenas 3 minutos, creo que tarda menos, pero bueno. Una vez tengamos los fondos en Minato, para comprobarlo, tendríamos que darle o a Adminato o directamente en Chainlist. Chains básicamente tendréis que conectar vuestra wallet y aquí darle a Add to Metamask. Le dais a Add to Metamask y como veis saldrá un pop-up, donde podéis añadir Minato, la RPC, el identificador de cadena, y ya estaría. Le dais a Minato, a cambiar red, y ya estarías en la red de Minato, en la testnet de Minato. Después de esto, lo que podemos hacer es mintear NFTs, y sobre todo las tareas que tienen más que ver con pos de liquidez. Entonces, lo primero que podemos hacer es mintear el Soneium testnet NFT. Creo que hay bastante más, pero bueno, este es uno que he encontrado por Twitter, de los muchos que hay. Entonces, aquí conectaríais la wallet, le daríais 1, 2, 3, y daríais a Mint. Una vez aquí, simplemente, pues ponéis la transacción, le dais a Confirmar, y cuando se mintee os saldrá un pop-up. Como veis, ya podemos cerrar e ir a la siguiente tarea. En este caso yo tengo 5 porque había minteado antes. Entonces, la segunda tarea es Layer 3. Esta básicamente es una tarea donde tendremos que, pues, registrarnos en Layer 3 y completar diferentes pasos. En este caso sería conectarnos a Soneium, hacer un bridge de Soneium a la testnet, unirnos al Discord de Soneium, y claimar los rewards. Yo lo he hecho con otra wallet. En esta no sé por qué no me está dejando. No sé si es porque hay bastante gente intentándolo, pero ahora mismo no me deja. Pero bueno, que es muy sencillo. Le tenéis que dar a Sning, MetaMask, conectar con vuestra wallet, firmar un mensaje, y a partir de ahí ya podréis hacer todo lo demás. Pasamos con la última cosa que hay que hacer para dejar este rastro tan importante en las testnet. El último paso sería venir a VeryLongSwap, que es un swap que permite la red de Minato, y básicamente swapear y añadir liquidez dentro de esta. Básicamente funciona igual que todas. Es un V3 igual que un swap, donde podemos swapear nuestros tokens. En este caso, no sé por qué no está cargando, pero bueno, aquí pondríais vuestro balance, le daríais un 50% y os pasaría a USDC. Esto lo swapiaríais, es muy sencillo, igual que hemos mintiado NFC, confirmar la transacción, y una vez aquí ya podríamos ir directamente a nuestra posición. En este caso, si le dais a Liquidity, podéis añadir una liquidez. A veces va un pene mal y tarda en cargar, pero bueno, este es el punto. Que si nos vamos aquí, podemos añadir liquidez y añadir liquidez con las monedas que hemos puesto. Y creo que con esto ya estaría todo listo. Ya hemos hecho un swap, mintado un NFT, hemos añadido liquidez en un V3, en este caso ya he añadido con 0 e infinito, para hacer un full range. Entonces, esto sería todo lo que podríamos hacer dentro de la testnet de Minato, que es la testnet de Soneium, que pertenece a Sone, para quien no lo tenga. Así que nada, vamos a pasar directamente con el segundo airdrop. El segundo y último airdrop que vamos a estar viendo es Story. Story básicamente es un protocolo de propiedad intelectual que ha recaudado muchísimos millones de dólares. En este caso creo que es muy buena oportunidad porque encima lleva muchísimo menos tiempo que el de Soneium. Entonces, para farmearlo, si estáis interesados en el proyecto, pues aquí tenéis toda la información, os lo dejaré abajo en la descripción. Entonces, para Story, lo único que tenemos que hacer es venirnos a su faucet, que es aquí. A mí ahora mismo no me está funcionando, así que no os puedo enseñar cómo hacerlo. Pero bueno, es muy sencillo. Simplemente añadís la testnet a vuestra wallet, la Iliad testnet a vuestra wallet, que se comenta más. Después le dais aquí, copiáis y pegáis vuestra wallet, y le dais a claim. Es así de sencillo. Después de esto, podríamos venirnos a PiperX, donde ya directamente podríamos dar a Story Faucet, hacer un claim de todas estas monedas, en el modo de reclamar un Bitcoin, un Ethereum y demás. Esto es muy sencillo. Después podríamos irnos a Swap y hacer lo mismo que hemos hecho en Sony. Básicamente, cambiar IPs o USDT por Bitcoin o lo que sea, y crear una pool de liquidez. Esto es muy pero que muy sencillo, y creo que todo el mundo sabe hacerlo. Tenéis que seguir los mismos pasos que hemos hecho en Sony. Después de esto, simplemente teníamos que irnos aquí a Color, donde podríamos estar minteando este NFT. ¿Vale? Simplemente le dais a Mint y ya tendríais vuestro NFT. Podríamos seguir con este protocolo que se llama Unlist, donde podemos directamente proveer liquidez a un Lending and Borrow. Es como si fuera Aave, pero en una plataforma donde podemos poner RapidEthereum, en USDT o USDC. Una vez tenemos esto, que es muy pero que muy sencillo, podríamos venir aquí y crear un nodo, bueno, crear no. Poner nuestros IP en Staking. Entonces le daríamos a Connect Wallet y a Stake. Es así de sencillo lo que podemos hacer en History. Sé que es corto y sé que, bueno, si tenéis cualquier duda, me lo dejáis abajo en los comentarios, pero al final no tiene mayor misterio. Creo que todo el mundo sabe hacer estos pasos sin ningún tipo de problema. Al final un swap, crear una pool de liquidez, después mintear un NFT y añadir liquidez, simplemente es ir a Dashboard, ¿vale? Vamos a Dashboard y aquí le damos a Supply. Como veis, pues podemos añadir en Ethereum, en RapidEthereum, perdón, en RapidBitcoin, en IP o en la moneda que queramos. Después también podemos hacer borro de estas monedas, es decir, podemos suplir una moneda y después tomar prestada otra. Entonces, esto es básicamente cómo está funcionando y después es simplemente poner en Staking. Si tenéis cualquier duda, como siempre, abajo en la descripción estaré respondiendo cualquiera que tengáis. Así que, bueno, vamos a empezar directamente con los reclamos que están disponibles en la blockchain de Airdrops. Antes de empezar a ver cada uno de los Airdrops que hay ahora mismo para reclamar o que dentro de poco estarán para reclamar, quiero dejar claro que Welch.pro es la herramienta que voy a utilizar hoy. En este caso, pues es la herramienta que utilizo yo para ver más o menos dónde se está moviendo el volumen, qué Airdrops tienen pues mayor atención y sobre todo los precios que podemos seguir en cada uno de los puntos o pre-markets, es decir, tokens que no han salido o puntos que se están distribuyendo. En este caso, como veis, tenemos los puntos de Cyber Liquid, las White Pearls de Swell o directamente los LXP de Linea. Pero también tenemos pues un pre-market donde están Agen, Magic Eden y demás. Aunque también es complicado saber el precio de esto, pero también tenerlo claro que es la gente especulando, no es nada más ni nada menos. Así que nada, para que lo tengáis en claro, si tenéis alguna duda sobre este protocolo y queréis saber más de cómo funciona, dejadme abajo en los comentarios y haré un vídeo específico para que lo entendáis. y que deberíais comprobar si tenéis algo, en este caso si habéis utilizado el protocolo, es Order. Order viene de Orderly, que es un exchange de perpetuos que básicamente nos permite hacer exchange o trades de manera apalancada, de manera descentralizada. Es decir, que nos permite utilizar como si fuera Binance, pero de manera descentralizada sin tener que crear una cuenta. En este caso, Order, yo no había farmeado Orderly, he estado totalmente focus con Hyperliquid, entonces creo que Order no ha sido un token o un airdrop muy pero que muy bueno, aunque bueno, tampoco es que haya tenido un comportamiento nefasto. Salió en unos 0.20 y está en unos 0.17. Entonces, ha tenido bajada, pero obviamente estamos en septiembre, las criptas están bajando, entonces creo que Order puede tener un buen comportamiento pero bueno, al final no me ha tocado nada, no he sido elegible con ninguna de mis wallets porque no lo he llegado a utilizar, entonces tampoco puedo opinar de el proyecto, no puedo estar en todos los lados y si me dais a elegir, creo que Orderly tiene bastante menos potencial que Hyperliquid, pero eso ya está dentro de mi opinión. Así que vamos a pasar con el siguiente que creo que puede ser muy interesante para todos. El segundo airdrop del que vamos a hablar es el de The Bridge. The Bridge es un airdrop que se comentó en el canal hace prácticamente 6-7 meses y básicamente es un proyecto que le veía mucho potencial sobre todo porque tenía utilidad y como sabéis estos airdrops no se basa en farmearlos y quemar liquidez, sino utilizarlos y con la posibilidad de que os toque un airdrop, es decir, en vez de utilizar Layer 0 o en vez de utilizar otro proyecto, pues utilizaba The Bridge y quería enviar fondos a Solana. ¿Por qué? Porque era una buena oportunidad, tenía una buena comisión y además podía obtener este airdrop. En este caso no me ha tocado muchísima airdrop, pero bueno, también es importante que lo hice de manera orgánica y se me sirve para pagar las fees pues más que de sobra porque al final tampoco es que lo utilice, le saque rentabilidad a The Bridge como tal enviando y recibiendo fondos de una red a otra. Entonces, de BR se creó la fundación ¿vale? Se creó la fundación y han estado explicando pues cómo va a funcionar el token y demás. También dejar claro que es un LFG que se va a lanzar en Jupiter ¿vale? Entonces, para que lo tengas en cuenta. El precio de estos tokens no es muy elevado, es de 0.0242. La verdad que yo para la ocasión que tengo no me habrán tocado ni 100 dólares, pero bueno, esto es lo que hay. Recordar que puede ser más alto dependiendo de el LFG y muchas otras cosas. Esto tenerlo muy en cuenta. Y también dejaré dejar claro que si alguno tiene un si eres de los top 10 que más de la clasificación de TRB pues tenéis en cuenta esto. Antes era un 50-50 es decir, os daban 50 al principio y 50 después del TFE pero ahora está la opción 2 que tenéis un 80% para claim es decir, podéis claimar el 80% y después pues tenéis una penalti del 20%, es decir, se quema ese 20. En este caso en la primera opción tenéis 6 meses sin vuestros fondos y en la segunda opción pues solo recibiríais el 80%. Así que nada, esto ya está en vuestra elección. Yo personalmente si tuviese la oportunidad cogería el 80% y lo invertiría en una moneda que de verdad creyes porque al final DRB se va a quedar en otro token de un bridge que pues no creo que tenga muchísima importancia a largo plazo. Así que esta es mi opinión y vamos a ver el segundo airdrop. El tercer airdrop que vamos a comentar es SWELT, para mí uno de los que más potencial tiene en cuanto a la narrativa restaking y alien layer se refiere. ¿Por qué? Porque estos han conseguido construir una layer 2 están trabajando en sintéticos como por ejemplo el de Bitcoin y demás. Esto ya está claro, como veis hicieron un anuncio donde se el 28 de agosto dijeron que están trabajando para que el TGE que es básicamente el lanzamiento pues pasase en septiembre. Van a estar trabajando en ello, van a estar trabajando teniendo en cuenta el Voyage Snapshot que se hizo ya hace un tiempo y después van a tener en cuenta el Loyalty Bonus. El Loyalty Bonus básicamente es que dependiendo en qué etapas tuvieses los fondos vas a tener un porcentaje u otro. En este caso solo se va a repartir el 8% del supply ¿vale? Y el 1% va a estar alocado es decir va a estar puesto para el Loyalty Bonus. Si tienes por ejemplo 100 tokens pues igual tienes 120 por Loyalty Bonus. ¿Cómo va a funcionar este Loyalty Bonus? Pues básicamente vamos a tener aquí de suel también hablamos en los apartados de Digit Layer por si acaso no lo conocíais yo personalmente voy a recibir este Airdrop todavía no hay ningún checker ni nada pero bueno si tenéis aquí pues vais a ver que si desde abril 2023 hasta septiembre 2023 tuvisteis fondos pues vais a poder directamente tener un 16% de peso dentro de esto. Después tenemos de septiembre a diciembre que es un 9 después de diciembre a abril que es un 4 y después de abril de 2024 a 30 de julio que es un 1 dependiendo de qué fases has estado pues vas a tener un porcentaje u otro. Después tenéis aquí otras cosas que al final no es muy relevante es para saber cómo funciona pero bueno para que tengáis en cuenta que dependiendo de estas si tuviste los fondos en esta época pues vas a tener un mayor una mayor recompensa. se ha dicho que va a ser un el suelo va a tener 10.000 millones de tokens ¿vale? y que básicamente va a estar en premarket en buy-in ¿vale? si lo tenéis en cuenta también está en premarket aquí en endpoints como veis white bear también están aquí entonces para que lo tengáis en cuenta este precio puede ser pues inventado no puede ser inventado esto ya depende de cómo salga en el TGE entonces vamos a pasar directamente con el próximo airdrop porque creo que está todo claro si tienes cualquier duda siempre en los comentarios siguiente airdrop que se espera también relacionado con la narrativa Agent Layer es Kelp Kelp Dow en este caso también están innovando bastante y me gusta mucho también sacaron el Kep que también está relacionado con los puntos de Agent Layer que pausaron entonces tampoco se pudo sacar mucho rendimiento a Kep porque yo personalmente estaba esperando a que me diesen los puntos de Agent Layer directamente pero bueno el caso está en que Kelp sigue trabajando todavía no se sabe nada del airdrop no se sabe si se va a repartir aunque sea pero bueno también dejar claro que siguen innovando y que seguramente conforme vaya llegando más TVL en este caso como veis han conseguido 111 millones con su nueva herramienta que es airdrop gain donde básicamente tú depositas tus monedas en staking en staking líquido o en restaking y vas a estar participando en linea en scroll en karak en kelp miles en agent layer points y en infra partner y en este caso se prevé que van a dar un 2,76% de API más los 6 airdrops entonces es como una forma de poner tu capital y ellos farmean por ti en este caso como veis los kelp miles también se van a tener en cuenta seguramente para un próximo airdrop no se sabe cuándo seguramente después de septiembre veamos muchísimos anuncios ¿por qué? porque la gente en septiembre tiende a evitar anunciar nada porque es cuando las criptos están bajando y cuando se pierde atención ¿ves? seguramente en octubre noviembre y diciembre veamos anuncios todos los días de nuevos airdrops y de nuevas cosas que están sacando estos protocolos pero bueno también tenerlo en cuenta que siguen avanzando siguen sacando cosas bastante innovadoras y para quien interese pues está ahí la opción kelp para mí también va a ser otra opción ganadora en cuanto a airdrop teniendo en cuenta suel de la narrativa AgentLayer el siguiente airdrop y para mí el mejor airdrop que pueda haber dentro del ecosistema es Hyperliquid y no solo porque crea que el airdrop va a ser una cantidad de dinero muy grande sino porque directamente creo que Hyperliquid tiene el potencial como para quedarse en este mercado tiene más a veces más volumen que Binance tiene muchísimos usuarios y tiene una interfaz de usuario perfecta en este caso están trabajando tanto en los perpetuos como en el spot y creo que Hyperliquid puede ser muy pero muy buena ¿cuándo se va a repartir el airdrop? pues como ya sabéis se hizo una extensión de los puntos y en este caso pues podéis ver que pues empezó el noviembre acabó en mayo y después se retomó se retomó en junio como veis aquí pues a partir de junio se retomó la fase 2 de los airdrop y en este caso van a ser distribuidos 4 meses en este caso junio julio agosto septiembre van a acabar septiembre octubre van a acabar los puntos en AgentLayer es por eso que solo tenemos pues muy poco tiempo para vamos a tener muy poco tiempo para farmear y es por eso que creo que va a ser uno de los mejores airdrop porque no tiene financiación todo lo que han todo lo que han conseguido lo han reinvertido en el propio proyecto para darle más seguridad y más cosas y pues al final es importante que una interfaz sea utilizada y no solo porque la gente quiere el airdrop al final también tenemos que tener en cuenta que cuando se paralizan los puntos el volumen siguió creciendo además con esto también acompaña los Hyperliquid Points que han estado pues creciendo como veis sin ningún tipo de problema y más si nos vamos a un mes vamos a ver si carga creo que se ha vedado bueno aquí como veis si nos vamos a un mes hubo una ha habido solo subida después de una bajada después del anuncio de los puntos pero estos precios no eran normales estuvo creo que hasta los 7 dólares por punto es decir si tenías 200 tenías 1400 dólares simplemente por tener unos pocos puntos entonces esto es una barbaridad porque ya solo teniendo 200 puntos que era una forma de conseguirlos era muy fácil conseguirlos al principio podrías ya venderlos incluso por un precio bastante mayor 80 por 0.12 ethereum esto es una barbaridad y creo que puede ir a más cosas aparte tampoco quiero entrar en FOMO pero creo que Hyperliquid puede hacer las cosas muy pero que muy bien y queda pues prácticamente un mes para sacar el error otra de las cosas que tenéis que tener en cuenta es que igual tienen su token de PUR que es el que repartieron pues en cuenta para para el entonces si estáis pensando en comprar pues ahora estáis en un muy buen momento para comprar vale tenéis pues la verdad que bastante bastante buen precio están en rebajas las criptos estos días sabéis que septiembre es el mes de las caídas entonces tenéis en cuenta esto darle caña porque creo que va a ser una muy buena oportunidad no doy consejos de inversión simplemente quiero dejar claro que PUR ha estado en los 0.21 0.22 sin ningún problema y sería prácticamente un por dos simplemente comprando un token que encima estéis especulando con un AERDOP que personalmente estoy comprando PUR pero no estoy incitando a nadie porque al final puede ser que vaya más para abajo que el AERDOP de Hyper Liquid no tenga nada que ver con PUR y no ganemos nada entonces eso vamos a pasar con el último AERDOP que en este caso es el de Magic Eden que creo que también puede ser muy pero que muy bueno y el último AERDOP del que vamos a estar hablando hoy que creo que puede tener bastante potencial también es Magic Eden en este caso Magic Eden ya estaba hablando de su token ME que va a ser básicamente un token que va a estar relacionado con los diamantes los diamantes básicamente eran esos tokens estos puntos que te daban por comprar pintear y vender NFTs dentro de Magic Eden en este caso teníais diferentes pues diferentes valoraciones si vendías en Bitcoin en Ethereum o en Polygon en Page o en Solana en este caso yo tengo pocos diamantes pero bueno creo que tendré alguna wallet de la época de Solana donde crea que tenga bastantes más diamantes pero aún así como veis pues ya se ha anunciado y se va a tener que reclamar desde la Magic Eden Wallet así que igual tener una Magic Eden creada también puede ser beneficioso a la hora de tener conseguir ME y hacer alguna transacción con esa wallet para que lo tengáis en cuenta en cuanto a precios precios la verdad no se ha anunciado nada creo que la gente está pues simplemente gambleando porque bueno al final no se sabe nada no se sabe ni el supply no se sabe nada y la gente ya lo ha puesto por 0.24 así que dependiendo de lo que valga cada diamante igual 100 diamantes es un ME y la gente está aquí especulando de que un ME es un diamante o cualquier otra cosa simplemente están gambleando es decir apostando a que están haciendo esto pero no saben literalmente nada porque el equipo no ha dicho nada entonces para que lo tengáis en cuenta que no toméis ninguna decisión errónea esperaros a dar a que os den toda la información y a partir de ahí si queréis entráis en wise pro y especuláis dependiendo si está infravalorado o no también tenéis que tener en cuenta el supply cuánto va a estar en circulación y el market cap que esto a que llevaría entonces cualquier duda abajo en los comentarios como siempre y nada pues nos vemos en el próximo vídeo y gracias gracias ¡Gracias!